¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de Alma Tucumana. En esta semana te vamos a estar mostrando las últimas tendencias en maquillaje de la mano de Anan Solera y por supuesto lo último en tecnología, moda y mucho más. Así que te invitamos a que te quedes ahí a disfrutar de esta nueva edición de Alma Tucumana. ¡Suscríbete al canal! 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 Alma Tucumana se llegó hasta el estudio de Anzorena para mostrarte las últimas tendencias en maquillaje. Por supuesto, ¿de la mano de quién? De Anan Solera. Hola a todos nuevamente. ¡Qué lindo 2016! Otra vez Alma Tucumana y de la mano del maquillaje. Las últimas tendencias, todas las novedades. Así que hoy nos encuentran en el estudio armando el look otoño-invierno. Dos cosas importantes. La piel perfecta. A tener en cuenta, a hacer todos los tratamientos necesarios, a cuidarse en el invierno, todo lo que sea preventivo para que la piel luzca luminosa, lisa. Que el maquillaje sea el más evanescente posible, con todos esos elementos luminosos que se usan ahora e iluminadores, te van a quedar bien siempre y cuando la piel esté perfecta. Ese va a ser un look que vamos a usar durante todo el día. A la mañana, a la noche también. Pero la gran vedette son los ojos negros, recontra negros, ultra definidos HD. Es usar todo lo que prepara la piel del párpado, desde el antes, con un protector, con un primer, para que la sombra se adhiera, para que la sombra dure mucho, para que tengas ese look toda la noche, durante todas las horas que vayas al día. El boliche y más también. Y le vamos a agregar a este smoke clásico, pestañas, negras, largas, efecto teatral. Y esos brillos que tenés ahí, o esos pigmentos que a veces los teníamos olvidados, que no lo estábamos usando, le vamos a agregar una línea de pigmento arriba que queda buenísimo. Porque te da ese aspecto de un párpado húmedo, a veces se ve como greasy y eso está buenísimo. La tendencia de lo que es el look otoño-invierno para este 2016. Tenemos esto y mucho más. A partir de ahora, durante todo el año nos encontramos. Así que, seguinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!